Ahora inmediatamente voy a hacer la película para celebrar el centenario José Lezama Lima, que de nuevo volvió. Lezama es como una constante en mi vida, en mi destino. Precisamente en aquel año de 1966, en la Navidad, a mí me regalaron ese libro que sale ahí, ese ejemplar de Paradiso, la primera edición que se hizo de la novela de Lezama. En aquel momento también me lo regalaban y yo no sabía quién era ese escritor, no lo sabía. Pero de pronto Lezama ha sido como algo que, como un guía espiritual que tengo. Y bueno, para mí Lezama es el punto más alto de la cultura cubana. Y todas las piezas que están en el museo, que fue de la casa de él, donde vivió desde 1929 hasta 1976, que fue su muerte, todas esas piezas que están en ese museo pasaron por mis manos. Yo los inventarí, porque cuando hice el servicio social, historia del arte, trabajé en patrimonio cultural. Y eso no era gratuito. En los años 80, cuando había muchos rollos alrededor de Lezama, y mucho miedo, recuerdo que todavía no teníamos el edificio para el museo, donde yo se suponía que iba a trabajar, pero estábamos acopiando piezas, etc. Y como teníamos ya toda la colección de pintura de Lezama y toda una serie de objetos personales de Lezama, a mediados de los años 80, con mucho miedo de las que nos dirigían, a mí se me ocurrió hacer una exposición, hice la curaduría de una exposición que se llamó Los Signos de la Isla. Y no se invitó a nadie. No hubo ninguna invitación. Y la noche de la inauguración se llenó la galería de arte donde se hizo la exposición, sobre todo del grupo diplomático, acreditado en Cuba. Y a partir de ahí, Lezama es alguien que se relaciona conmigo de alguna manera. Estoy seguro. Yo, parte del guión del Viajero Inmóvil lo escribí en la casa de él. Y yo sentía que había algo. Y ahora, de pronto, yo iba a hacer solamente este año esta película. No pensaba tener otro proyecto. Y de pronto, un día me dijeron ¿Quieres hacer algo? para conmemorar el centenario de Lezama, va a haber un concurso. Y me dijeron que presentara un proyecto. Lo presenté. Es una película que trata sobre los últimos tiempos de la vida de Lezama. Hizo un novel inconcluso pianólicario. Y lo presenté. Y lo presenté. Y me dijeron que el proyecto escogido era mío. Por algo será. Eso es lo que voy a hacer inmediatamente cuando le le sacó. Ahora yo tengo todo mi staff trabajando sobre el proyecto. que lo voy a hacer con mis alumnos graduados, recién graduados de la Facultad de Arte de los Medios de Comunicación Audiovisual. Voy a trabajar con un equipo de gente muy joven. El editor y el director de Arte y la productora ejecutiva todos son recién graduados. Y otros son alumnos que han llegado a quinto año que van a hacer ese trabajo como práctica profesional.